¿Qué es el objetivo de crear una unidad de pie y tobillo en Quirón Salud Tenerife? El objetivo de crear una unidad de pie y tobillo en Quirón Salud Tenerife es el de dar cobertura a una necesidad de la población canaria en el cuidado de los pies, que siempre, por desgracia, es el gran olvidado. Esto es debido a que el pie siempre va cubierto y muchas veces es que hasta no nos percatamos de las lesiones que podemos tener. Principalmente, el objetivo es el tratamiento de las patologías más frecuentes, como puede ser el conocido Juanete, que afecta sobre todo a mujeres por el uso indiscriminado de tacones, facitis plantar, que suele afectar a deportistas, pues también mucha gente que tiene alteraciones de la pierna, como gemelo corto, o incluso alteraciones de nacimiento, como el pie cabo, y que afectan en el día a día. Desde Quirón, pues tenemos las técnicas, procuramos estar a la vanguardia de las técnicas médico-quirúrgicas y siempre se deben complementar con un buen estudio de la pisada, con técnicas podológicas, para evitar lesiones futuras y la mejor recuperación después de la cirugía. De esta manera, también evitamos muchas lesiones en rodillas, caderas, e incluso espaldas, que se derivan de una mala biomecánica, un mal apoyo del pie, secundario a estas patologías o enfermedades que hablamos, o que habíamos hablado. La podología es la parte en la que estudiamos principalmente la biomecánica del pie. Es fundamental a la hora de la deambulación y es muy importante valorarlo en su conjunto, tanto a nivel biomecánico como a nivel, digamos, más funcional. Una de las partes que más descuidamos de la podología es las uñas encarnadas, por las que muchos pacientes sufren muchas dolencias y realmente en este equipo podemos tratarlo y mejorar el bienestar del paciente. A su vez, también, a nivel biomecánico, valoraremos la marcha del paciente a la deambulación y de esta manera seremos un equipo que nos complementaremos a la hora de que el paciente pueda evolucionar favorablemente.